un aire y soltá aparte usted venís de misiones para acá Yo estoy más respirado Así Y a veces así Fue un caos mi agenda Porque el paciente tenía El turno a las 12 Pensó que tenía a las 3 Porque él le sacó el turno y hizo macana con la agenda Cambió el horario En el mail figuraba a las 3 Entonces me tuve que reubicar En un huequito ahí que me atrasó todo La paciente que tenía venido a las 2 y media Estaba atascada en el tráfico Llegó una menos cuarto Entonces la tuve que atender volando Por suerte es una paciente ya de confianza Que la anunciaba la vez que viene Ah, super Bueno, todo un caos Vamos a ver El estilo de crocancia Aquí A ver si predominan más los agudos Los graves Ay ya Pero que pasa Que paso De crocante Sonamos todo en su cuerpo No No ¿Qué fue eso? Laura Lugi, Lugi Luciana Va, no sé cómo me llamo ¿Qué se sintió Luján? No sé Decía algo Ah Creo que crecía un par de centímetros No vienes Porque la gente después se lo cree ¿Quién era lo que decís mi centímetro? ¿Quién era lo que decís mi centímetro? Sí, sí Buenísimo Ah, qué bueno Qué hermosura Mi cuello Mi cuello Buenas ¿Turno a las dos? ¿Hola? ¿Sí? ¿Turno para las dos? Ah, yo vi eso Tranquila ¡Tranquila! ¡Qué miedo! ¡Calmá! Levantá la cabeza Baja 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 tu cabello Que hoy rebelde ¿Quieres que lo suelte? No, no, no A ver Toma aire Uy No, así no se fue Julieta Mirá que te vas a soñar Pero me estás cambiando el nombre Esa Toma aire Eso está Eso está Increíble Seca de crocante ¿Qué pasó? Guau Guau Creo que voy a alcanzar a mi marido Mide un metro noventa Así que Vamos bien ¿Cómo te lo sentiste? Acá atrás Ah, qué hermoso Sí Parece Cuando uno siente la cintura cansada Del sacro ahí Me dolió igual un chiquitín Ahí abajo Acá Estoy media como con La zona Sacra dura Que liberación Bah, siento que está dura No sé Felicidades Felicidades Ah, así comienza Mano derecha En oreja derecha Permiso Toma aire Y solta Por su hombro Quita No Qué lindo Qué impresionante Se me desgracia No No me toco No me toco Perdón Perdón No, no No te lo puedo creer Mano En el esterrón Ahí Con este brazo Rodeame el cuello Mi cuello El tuyo Toma aire Y solta Lo quita Desgracate No Eustaquia Tremendo 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 Dijiste eustaquia y se me vino el oído Tiene La ropa Mano Y izquierda o margen Estoy dislexico De tanta que lo canso Toma aire Y solta Este no ¿Qué pasó? Desaparece No, yo toco Ay, por Dios Las últimas indicaciones Brazo por aquí Por acá Esta pierna Acá No ¿Ahí? Sí Toma aire Y solta ¿Puedo quitar la cintura? Oh, bueno Bueno Vamos Vamos para el otro lado Oh, my God Oh, my goodness Oh, my goodness Oh, my goodness Algo ¿Cómo eres? No El boy, el boy, el boy Me llaman entonces Hoy Crocanteadores Quien yo soy Muy bien ¿Eh? Toma aire Y solta Y de seguro Tienes matrícula Para hacer esto Señor licenciado Vájate, niño No puedo ya hablar ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si algo Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Los 33 En la mina No juegues con eso No, no Bien Bueno Estirar las piernas Uy, qué lindo Imagina yo el que no hacía eso Panza Panza Todas las vocales Panza abajo Saco ¿Saco la cabeza por acá? Si Si, si, si Agarrate fuerte la camina de la parte de adelante Es que hace mucho humedal ¿No? Si, si Estamos pesados Esperemos que mañana yo he pasado Separar las piernas Más separadas Más separadas No en el horario de mi vuelo ¿Ahí? Si Ahora levantar las estendidas Fuerza arriba No las bajes Arriba Fuerza ¡Oh! No Luego que te sonó una cadena Por favor ¡Ay! Era muy bueno lo que necesitaba ¿Dónde lo sentiste? Acá ¡Ay, qué hermoso! Felicitaciones Otra vez Nuevamente te envíe ¡Oh! Placeres de la vida Hay que dárselos ¡Oh! ¡Ira! Maravilla De crocante Vos sé yo Y la toalla loca Relájate Relájate los brazos ¿Altofado? Si Muy relajada Bueno, ahí empezamos ¡Oh! ¡Pero me duele! Ahora sí A ver si empezá con los gritos ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay no! Amo queso garpa Si podés llorar mejor Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata tus masajes Me mata, me mata, me mata, me mata, me crocantea Pero al final me relajan Masajes ¡Ay! Muy bien, mi niña Puedes levantarte y sentir tu cuerpo Renacido Vamos a ver Todo es posible en esta vida ¿Cómo te sentís? ¿Rosaura? Bien, bien, súper ¿Te recomendarías este servicio? Claro que sí, 10 puntos ¿Solo 10 no pueden ser 100?